Orale, orale, que viene, cántasela Niña, yo quiero conocerte, niña Quisiera saber tu nombre, eres el dueño de tu amor Sabes, que cada vez que yo te miro Solo se me sale un suspiro, que algo no me deja hablar Niña, que sepas que por ti me muero Que sepas que me desespero, pero algo no me deja hablar Quiero, que sepas que por ti me muero Si me desprecias tu mi cielo, la vida me voy a quitar Puro sabor terrible amigo, paso Niña, que sepas que por ti me muero Quiero conocerte, mira Quisiera saber tu nombre, eres el dueño de tu amor Sabes, que cada vez que yo te miro Solo se me sale un suspiro, que algo no me deja hablar Quiero, que sepas que por ti me muero Quiero, que sepas que me desespero, pero algo no me deja hablar Quiero, que sepas que por ti me muero Si me desprecias tu mi cielo, la vida me voy a quitar Música 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 Música